¿Cómo están mis amigos? El video de hoy es sobre el movimiento relativo del Sol en la Tierra y por qué sentimos tanto calor en esta época en la ciudad de Bucaramanga, latitud 7 grados. Bien, resulta que a lo largo del año el movimiento aparente del Sol se va corriendo. Tenemos cuatro puntos especiales que son los equinoccios, 22 de marzo, 22 de septiembre y los otros dos puntos son los solsticios que es 22 de diciembre, 22 de junio. Nos interesan los equinoccios porque el equinoccio es cuando el Sol está perpendicular a la Tierra en el Ecuador, o sea, el equinoccio en el Ecuador, 22 de marzo, 22 de septiembre, es el momento donde el Sol está perpendicular a la Tierra. Antes de seguir, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir y si pueden dar las gracias con unas moneditas, estaría muy bien. Esto me ayuda para yo seguir haciendo más videos sobre eso. Bien, si no estoy mal, ya para esta fecha, en la ciudad de Bucaramanga, donde yo me encuentro, estamos precisamente en nuestro equinoccio porque el Sol está perpendicular. Si alguien vive Bucaramanga, en estos días, estamos a 6 de septiembre, pueden observar que o casi no hay sombra, o si es el día propio del equinoccio, no hay sombra a las 12 del día. Por esa razón sentimos tanto calor. Eso va cambiando según su latitud. Entonces, en este momento vamos hacia el equinoccio oficial en el Ecuador, que es el 22 de septiembre. Nosotros estamos, si no estamos próximos, estamos ya en nuestro equinoccio. No he hecho el cálculo y tengo las ecuaciones matemáticas que me permiten hacer ese cálculo, lo hago con mis estudiantes, pero no lo he hecho para este video. Y, obviamente, sentimos mucho calor por esa situación en particular. Aquí tenemos un mapa de cómo se va desplazando el movimiento aparente del Sol. El cenit es, obviamente, la posición 90 grados desde nuestra posición, desde nuestra latitud, hacia el cielo, o sea, 90 grados. Pero el Sol no siempre está a 90 grados. Está más inclinado, o la inclinación es máxima desde el Ecuador para el 22 de septiembre y el 22 de junio. De diciembre y 22 de junio. Es una creación máxima. 23.5 grados norte, 23.5 grados sur. Esas fechas, obviamente, el Sol, en esa fecha, el Sol no está perpendicular en el Ecuador. Está perpendicular en la latitud 23.5 grados, que es donde corresponde para esas fechas. Pero, nosotros, en Bucaramanga, que estamos cerca del Ecuador, estamos a 7 grados, es muy cercana la fecha de nuestro equinoccio con el equinoccio oficial del 22 de septiembre. Por esa razón, pues, podemos observar que el Sol a las 12 del día está perpendicular. Aquí se ve, y aquí muestra cómo, según la fecha, pues, eso va a ir cambiando. Va a haber un ángulo de elevación, un ángulo horario, un ángulo de elevación solar, la latitud, la declinación, y se define, obviamente, el cambio de estación de primavera y verano, que son propiamente en los equinoccios. En los equinoccios, en el equinoccio de marzo 22 es el comienzo de la primavera y en el equinoccio de septiembre 22 es el comienzo del otoño. Y, para nuestro caso, pues, en el ecuador no existen, obviamente, las estaciones. Entonces, no se definen las cuatro estaciones propiamente, solamente, como que nos movemos entre primavera y verano. Primavera, cuando tenemos, el Sol no tiene tanta inclinación, y verano, cuando el Sol está bien perpendicular a la Tierra. Aquí podemos observar esta otra gráfica, donde tenemos el ecuador celestial, o lo que es la eclíptica, el plano, que forma el Sol que atraviesa la Tierra con una inclinación. ¿Sí? Como la Tierra está inclinada, aquí en este gráfico la vemos recta, pero en realidad está inclinada. Entonces, lo que inclinamos es la eclíptica. Entonces, observamos que los rayos del Sol pueden, si los rayos del Sol cortaran la Tierra, pues la cortarían de forma transversal. y podemos observar, pues que obviamente los rayos del Sol van a ir cambiando de inclinación en la medida que nos movemos alrededor del Sol. Y eso es lo que ocasiona, pues, las estaciones tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Cuando en el Polo Norte es verano, en el Polo Sur es invierno y viceversa. Cuando el Polo Norte comienza el otoño, en el Polo Sur comienza la primavera. En este momento, para el Polo Sur está comenzando la primavera. acaban de salir del invierno en el Polo Sur o están saliendo del invierno en el Polo Sur. Cosa contraria en el Polo Norte. En el Polo Norte estábamos en verano y ahora vamos a entrar al otoño. Eso obviamente explica por qué hay tanto calor en estos días en la ciudad de Bucaramanga y por lo general en toda Colombia y los países que tienen las mismas latitudes. Y el equinoccio va pronto a llegar al Ecuador que es para el 22 de septiembre. Estos temas son muy interesantes. La verdad yo antes de estudiar energías renovables no conocía mucho de esto. El haber estudiado sobre energía pues me ha obligado a mirar mucho de estos temas muy interesantes. que nos permiten entender el asunto de los climas. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar, compartir y si pueden por qué no dar las gracias con unas moneditas. Eso me daría mucho ánimo para yo seguir haciendo estos videos. Muchas gracias y hasta luego.